Viajeros, estamos en Chile, más precisamente en Quillota. Esta localidad es una de las productoras de palta más importante de Chile. Y me encontré un lugar que quiero que lo conozcamos juntos. Se trata de Paltones, es un restaurante donde exclusivamente los platos tienen siempre algo de palta. Así que vengan conmigo que lo vamos a conocer. Viajeros, recorriendo Quillota me encontré con este restaurante llamado Paltones, único en el país donde no falta en ninguna entrada, plato principal o postre, la tan preciada palta. Hola amigos viajeros, bienvenidos a Paltones, un lugar donde se vive mejor con palta. Paltones surgió de la iniciativa de dos primos que no podían entender cómo en la tierra de la palta no hubiera un restaurante que ofreciera más opciones en su carta de este delicioso fruto. Y vamos a conocer ahora parte de esa historia. Aquí se juntaron dos ideas. Una apuntaba al tema turístico. Queremos posicionar nuestra ciudad, tanto en Chile como en nuestro alrededor, como el punto en donde tú puedes encontrar comida típica en base a palta. Esta comida típica es a través de platos innovadores, platos gourmet, que buscan rescatar el sabor y la calidad de nuestra palta. Y por otro lado, se complementa esto con la idea de aprovechar una fruta que tiene un menor costo, dado que las características que piden para exportar la fruta o para vender es menor. Tiene un tamaño menor o tiene ciertos daños por afuera, pero estos daños no provocan ningún cambio en la calidad. Entonces, estas dos ideas se juntaron y así surge lo que tenemos hoy acá en Quillota, que es Paltones. Quillota está en una zona de alto cultivo y producción de paltas. Así que nosotros nos preguntamos cómo no podemos aprovechar este fruto, que es tan conocido y tan apetecido por todos. Así que decidimos hacer y emprender con esta idea. Paltones se ha convertido en el lugar de encuentro gastronómico para los fanáticos de la palta, quienes eligen, entre otro, estas opciones de la carta. Nosotros tenemos una gama que aborda desde tragos, pastelería y comidas saladas. Contamos en lo que es pastelería, tenemos y hemos innovado con productores y pasteleros de la zona, a través de cheesecake de palta, mousse de palta, torta de bizcocho de palta. En cuanto a tragos, estamos ofreciendo un palta sour, un daiquiri sour, es similar al daiquiri, pero nosotros lo denominamos paltiri. Y un tequila palta también. Por el momento hemos ido innovando con esto y la idea nuestra es ir ampliando esta gama de productos en la medida en que esto tan distinto sea aceptado por nuestro público. En cuanto a las comidas, hemos creado y hemos tratado de hacer un quiebre en romper con lo típico, que es un completo o una hamburguesa que lleva palta. Y nosotros hemos creado preparaciones gourmet en donde, por ejemplo, un plato nuestro es la palta burger. La palta burger, lo diferente y lo innovador que tiene es que no lleva pan, sino que la palta es utilizada como el pan en este caso. Y la carne ha sido trabajada y ha sido condimentada y la forma ha sido trabajada de forma de que tratemos de reflejar el cuesco de la fruta. Por ende, el plato en sí, y yo creo que lo van a poder ver, se ve muy contundente. También hemos elaborado algunos sándwiches gourmet cuyo nombre es, por ejemplo, empaltado. Entonces, con este pan, con este sándwich, nosotros y el nombre empaltado tratamos de robustecer y agregar mucho más palta de lo que comúnmente se ofrece. Y la combinación de la cebolla morada, aritos de cebolla, queso y salsa, hecho todo acá en casa, nos ha ayudado bastante en cautivar a nuestro público que busca probar cosas nuevas con la palta. Amigos viajeros, ya conocen nuestro proyecto, los dejo invitados a que nos visiten, a que se atrevan a probar una propuesta distinta y no se olviden que la vida se vive mejor con palta. ¡Gracias!